Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al doctor Francisco Lazo de la Torre, el ex-cónsul honorario de Ucrania en el Ecuador. Doctor Lazo, ¿cómo mira, cómo ve esta situación? Esto que ha merecido la condena mundial, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuáles son los últimos datos que usted cuenta, doctor Lazo, de esta situación cuando hemos pasado ya 13 días, estamos en 13 días, de esta invasión cruel de Rusia a Ucrania? Buen día. Por favor, el audio, doctor Lazo. Sí, le escuchamos. Le escuchamos, por favor, doctor Lazo. Hemos convocado este diálogo al doctor Francisco Lazo de la Torre, cónsul honorario de Ucrania, para saber cómo ve esta situación que vive Ucrania. Por favor. No le podemos escuchar. A ver. Le vamos a llamar, manténgase, por favor, le vamos a llamar por la línea telefónica para que usted pueda participar y describirnos esta situación que vive Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha causado ya miles de muertos, ingentes daños por los bombardeos, los lanzacohetes, que ha perjudicado a la gente. Y el caso de quienes huyen frente al acoso ruso y la acción bélica para imponer en Rusia su intención. Doctor Lazo, si le escuchamos. ¿Sí? ¿Le escuchamos, doctor Lazo? ¿Nos escucha? Por favor, doctor Lazo, si nos puede contestar al celular para avanzar con el diálogo respecto de la situación que vive Ucrania. Bien, de inmediato. Adelante, doctor Francisco Lazo. ¿Cuáles son los últimos datos que usted tiene de Ucrania por esta invasión de Rusia? Muy buen día, doctor Lazo. Muy buenos días. Le agradezco mucho. Permítame primero felicitar a todas las mujeres ecuatorianas y en esta oportunidad a todas las mujeres ucranianas. Sí, estamos viviendo esta agresión de una manera demasiado fuerte, diría yo. Y en este momento, Ucrania sigue preparándose para defenderse, defender su soberanía, defender su territorio y fundamentalmente defender su democracia. ¿Cuál es el saldo parcial hasta ahora de esta incursión, de esta invasión de Rusia a Ucrania, doctor Lazo? Mire, no hay un dato exacto. Según los informes de Cancillería que nos envían todos los días, existen miles de víctimas y lo que más duele al mundo y a todos nosotros son las víctimas civiles, las víctimas de niños, las víctimas de mujeres. Los corredores humanitarios realmente no funcionaron porque hasta el día de ayer dichos corredores fueron bombardeados el momento que las personas estaban saliendo hacia otras fronteras. Lamentablemente esta situación sigue creciendo, pero Ucrania seguirá defendiéndose. ¿Cómo ha visto usted la reacción internacional? Porque hemos escuchado al presidente de Ucrania el domingo que invocaba mayor ayuda, mayor atención, mayores pronunciamientos, por un lado de condena y por otro de ayuda a la causa que les lleva a los ucranianos. Bueno, la comunidad internacional, como todos conocemos, está con Ucrania. Siente lo que está pasando en Ucrania y está en contra de esta agresión. Todos los amigos del mundo y los países aliados están apoyando a Ucrania, claro que sí. Están apoyando moralmente, están apoyando financieramente, están apoyando con ayuda humanitaria, pero como usted conoce es tan delicado el tema que una incursión de algún otro país podría desencadenar una explosión regional y hasta una explosión a nivel mundial. Esto quiere decir que este tema hay que tratarlo con pinzas desde el punto de vista de los países amigos, desde el punto de vista del concierto internacional. Tal situación obedecería a que se genere una agresión mayor a todo el mundo. Y habíamos escuchado las amenazas de Putin a Finlandia, a Suecia, en caso de que realicen cierto tipo de acciones que pueden considerarse, a criterio de Putin, como una amenaza para la Federación Rusa. Doctor Lazo, ¿qué es lo que más necesita este momento Ucrania en medio de los bombardeos, la ayuda internacional, los pronunciamientos que ha hecho la OTAN, los discursos del presidente Joe Biden de Estados Unidos? Bueno, en este momento Ucrania lo que necesita es una ayuda humanitaria para todos los civiles que se encuentran todavía en el territorio. Necesitamos primeros auxilios, necesitamos alimentos, porque usted sabe que la logística en este momento se complica muchísimo más. Ucrania, aparte del apoyo moral de todo el mundo, que así lo tiene, requiere material, material militar para su defensa, porque Ucrania siempre ha sido un país de paz, un país democráticamente joven. Estamos más o menos unos 30 y pico de años en el concierto internacional con una propia soberanía. Estamos viviendo en paz y hemos vivido en paz y esperamos seguir viviendo así y fortaleciendo la democracia. Por eso, las necesidades son múltiples. Alimentación, apoyo de material militar, apoyo a nivel sanitario. Esas son fundamentalmente las ayudas que necesita la población de Ucrania. Doctor Lazo, ¿y el corredor humanitario del que se habló no se ha podido cumplir para que salga gente inocente por la decisión y la acción de Rusia, aun cuando invoca que quien ha fallado es Ucrania? Mire, siempre en este tipo de acciones y en las agresiones siempre se culpa al contrario. Los corredores humanitarios que se establecieron y se acordaron lamentablemente no pudieron funcionar. No pudieron funcionar y hemos visto en imágenes que al momento de estar evacuando a los ciudadanos a la población civil de Ucrania, comenzaron los bombardeos. No son bombardeos de Ucrania, son bombardeos de la Federación Rusa. En ese momento estamos llegando a un genocidio que lo estamos viviendo, una agresión brutal, una agresión irracional. Si no se respeta un corredor humanitario, ¿qué podemos esperar de la Federación Rusa? En este momento estamos tratando de que se mantenga algo de protección a toda la población civil a la que se le está evacuando. Doctor Lazo, cuando se conoce, y esto sube día a día, hora a hora, la salida de más de un millón punto siete de personas, entre ellos ucranianos, pero también extranjeros, que han huido de esta situación de guerra, se estima que podría llegar a cinco millones de personas las que salgan. ¿Esa estimación pudiera ser mayor o menor? Bueno, la población sigue evacuando las ciudades, las poblaciones en donde ya están impulsionando los agresores. No nos olvidemos que cada uno quiere salvar su vida y su familia. En este caso, entre mujeres y niños, sí se esperaría una evacuación de esa naturaleza y de ese número que usted acaba de denunciar. Claro, la Unión Europea fue la que calculó este lunes que el número de refugiados llegaría a cinco millones de personas. Sin embargo, dada la escalada del conflicto, ¿esto pudiera ser quizás mayor debido a la situación interna que vive Ucrania? Podría ser mayor a ese número, por cuanto en este momento, según la información que todos conocemos, se está ahorcando a Ucrania por todos los frentes. Se está ahogando desde los diferentes puntos de las fronteras. No nos olvidemos que ya Mariupol fue agredida y se está esperando una agresión mayor a la zona de Odessa. Es decir, que Ucrania estaría ahogada por las tropas de la Federación Rusa. En ese sentido, la población sí tendría que evacuar por cualquier canal por el que pueda realizarlo. ¿Cómo ha sido la respuesta en América Latina frente a esta situación que están viviendo en Ucrania? Bueno, América Latina, como digo, y a nivel mundial, siente lo que está pasando en Ucrania. Están con todos los ucranianos. Algunos países, por supuesto, que son de la línea encaminada a la Federación Rusa, han tenido algunos denunciados en las que no van en contra de esa agresión, sino más bien han apoyado esa agresión, justificando, como lo ha hecho el presidente Putin, justificando que existía una amenaza anterior al territorio ucraniano. De todas formas, todos los países latinoamericanos están apoyando a Ucrania desde diferentes puntos de vista y de acuerdo a sus capacidades. Le comento que durante los últimos días, a un pedido del presidente y de la Cancillería ucraniana, se solicitó el apoyo de voluntarios para que puedan apoyar, ir a defender a Ucrania o participar en todos los temas logísticos. Le diría que en el caso de Ecuador, tenemos unos 1.500 voluntarios que se han comunicado con el consulado, con los diferentes consulados, con la embajada en Lima, que quisieran apoyar y viajar hasta Ucrania para defender a este país. Realmente nos hemos quedado sorprendidos porque tenemos todavía gente desinteresada que quiere apoyar en esta causa para la liberación total de Ucrania de esta agresión de la Federación Rusa. ¿Y esa ayuda que usted señala, doctor Lazo, viene de diferentes países, de diferentes organizaciones que quieren ir a defender a Ucrania? No son organizaciones, son personas naturales, combatientes o ex-militares, ex-policías y gente civil que quiere apoyar a Ucrania desde aquí, desde el Ecuador. Lamentablemente las condiciones no se prestan para abrir los brazos. Nosotros abrimos los brazos, pero no tenemos la capacidad económica para poder apoyar a estos amigos de Ucrania que quieren ir a apoyar directamente en el territorio y directamente en las zonas de conflicto. Es decir, este apoyo, esta ayuda y la presencia que quisieran tener en Ucrania para defender a ese país, ¿no se puede concretar porque no hay recursos para enviar a este personal a quienes se han agrupado en este sentido? Efectivamente, efectivamente. Y a todos los que nos escuchan y nos están viendo, que están involucrados en este interés de apoyar a Ucrania, quiero decirles que estamos con los brazos abiertos y que habrá oportunidad, y espero que así lo haya, para que en el momento oportuno ellos puedan viajar, así como han viajado muchísimos civiles, muchísimos voluntarios de diferentes países del mundo hacia Ucrania. Es decir, ¿no se descarta esa ayuda que, si bien ahora no se puede implementar por logística, el día de mañana, digo, en el futuro, pudiera darse? Sí, por supuesto, y estamos haciendo todo lo posible para que estas acciones puedan llevarse a cabo. Yo creo que en los próximos días habrá una oportunidad para comunicar a todas estas personas, a todos estos ecuatorianos valientes, hombres de bien, que quieren viajar hasta Ucrania para apoyar y defender a este país. ¿Se puede cuantificar cuántos ecuatorianos al menos han manifestado su deseo de ir a defender a Ucrania? Mire, alrededor de unos 850 ecuatorianos en este momento, y cada día siguen llegándonos los mensajes con toda la información de estos ciudadanos para que se les tome en cuenta en esta causa. Es decir, se les está registrando para una especie de reserva de ser necesario y a ver, logística de ayuda, enviarles a Ucrania. Sí, esa es la forma en la que estamos procediendo. Esperamos que en los próximos días tengamos la capacidad de hacerlo. ¿Y entre esos 850 hay ex-miembros de la Fuerza Pública? ¿Hay quienes tienen alguna experiencia en esto? Hay mucha gente que tiene experiencia. Hay mucha gente que se ha retirado de la Fuerza Pública y ciudadanos y civiles también son miembros de compañías de seguridad, en fin, de algunas áreas con alguna experiencia en este tipo de asuntos. Uno de los puntos fundamentales y que afectan para poder considerarlos y tomarlos en cuenta es que necesitamos conocer al menos de manera intermedia el idioma inglés para que se puedan comunicar con todos los ciudadanos extranjeros que están viajando y participando en la defensa de Ucrania como voluntarios. Bien, seguiremos en contacto. Quiero agradecer desde la revista de Opinión y Democracia al doctor Francisco Lazo de la Torre, cónsul honorario de Ucrania en Quito. Muchas gracias, doctor Lazo. Y seguiremos pendientes de esto que condena el mundo por la invasión de Rusia a Ucrania. Muchas gracias. Un abrazo, doctor Lazo. Le agradezco mucho. Un abrazo también. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia de este martes 8 de marzo. Reiterar lo que dijimos al comienzo. Un saludo respetuoso, cordial a quienes hacen de la vida un sacrificio enorme en los diferentes campos, sea en el hogar, sea en el trabajo, en todas las actividades. Un reconocimiento a todas las mujeres ecuatorianas y no ecuatorianas residentes en el Ecuador. Por este día Día Internacional de la Mujer y que no solo debiera ser hoy ese reconocimiento, sino a diario y los 365 días del año. Que este día sirva para la reflexión, la meditación y el cambio de actitudes frente a la mujer. Muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento a la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, por favor, en Hexa FM ya viene el show de la papaya. Feliz martes, feliz día de la mujer y felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El feriado de carnaval representó para Ecuador un movimiento económico que ascendió a 66,8 millones de dólares por gastos durante los cuatro días de la pandemia.